El próximo día 4 de febrero, Almería celebrará la 21ª Media Maratón Ciudad de Almería. Se trata de una de las citas más esperadas a nivel deportivo y que en esta edición irá dedicada a Ramón Ruiz Andújar, que fue durante muchos años juez de la misma. Hasta el momento hay más de 4.600 corredores inscritos entre las modalidades de niños, los 9 kilómetros saludables y la media. Una carrera que ha sabido reinventarse año tras año y que presenta estas novedades. Las principales novedades se centran en la salida y es que los corredores de la media saldrán a las 10 de la mañana mientras que los de los 9 kilómetros saludables lo harán 15 minutos después para que no haya aglomeraciones en ese punto que suele ser siempre un poco conflictivo. Otra novedad importante es la que nos trae Coca-Cola, aquí representada también en esta rueda de prensa y es que la campaña que tiene Coca-Cola, que se llama Eventos con buen ambiente, en colaboración con el área de servicios municipales del ayuntamiento, van a repartir una serie de contenedores con pegatinas específicas para la carrera, de manera que también en la limpieza urbana el impacto sea el menor posible. Hay un montón de novedades de esta carrera que le voy a dejar a Nacho que sea el que os la explique. A mí sí que me gustaría detenerme antes de ceder la palabra. Luego de cara a la feria creemos que hemos mejorado muchísimo el impacto visual que va a tener. Hemos apostado por un formato de posicionamiento de las marcas y de las entidades que quieren aparecer en la feria más interactivo, pero donde la cantidad de recursos que esas empresas, esas entidades tienen que destinar es menor para favorecer, para facilitar que puedan estar sin necesidad de tener un contenido demasiado amplio. Este año la camiseta es de la marca Mizuno, muy conocida entre los atletas. La media maratón es una carrera popular que se ha convertido en un espacio de encuentro entre corredores de todas las edades, ya que, como decimos, hay carreras para niños, los 9 kilómetros saludables y la media. Una edición cuya parte de la recaudación irá destinada a la asociación Duchenne Parent Project, que ayuda a la investigación acerca de la distrofia muscular.